Queremos invitarles a ponernos todos de pie Qué gran día, ¿verdad? Lo esperamos siempre con alegría este tiempo que nos reunimos como iglesia Yo quiero pedirle, por favor, que vayamos al Salmo 100 Salmo 100 Dice así Cantad, ¿cómo dice? Dígalo fuerte Otra vez, ¿cantad qué? Más fuerte Alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servid a Jehová Con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Le invito a levantar sus manos al Señor Señor gracias en esta tarde Queremos alabarte y exaltarte Reconocemos Señor que Tú eres nuestro Dios Tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos Somos tu pueblo, ovejas de tu prado Y Tú eres nuestro Dios Y hoy queremos obedecer Tu palabra Y venir ante Tu presencia con alegría Y cantarte con alegría Y darte toda la gloria Porque Tú la mereces Porque Tú eres digno Gracias Señor Te exaltamos con todo nuestro corazón Y el pueblo de Dios dice Dele un fuerte aplauso al Señor A ver fíjese si su hermano está sonriendo ¡Vito de alegría! Bueno es alabarte, oh Jehová Cantar salmosa tu nombre altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia Y cada noche tu fidelidad Con los instrumentos te alabaré Mucho me has alejado, oh mi Rey En las obras de Tus manos me gozaré Cada día te bendeciré Grande es Jehová Y digno Digno de su pleno alabanza Con alegría cantaré salmos Celebraré Tus obras y Tu poder Generación a generación Celebrará Tus obras Con alegría cantaré salmos Con alegría cantaré salmos Celebraré Tus obras y Tu poder Generación a generación Celebrará Tus obras Bueno es alabarte, oh Jehová Cantar salmosa tu nombre altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia Y cada noche tu fidelidad Con los instrumentos te alabaré Mucho me has alejado, oh mi Rey En las obras de Tus manos me gozaré Y cada día te bendeciré ¡Oh, declaralo! Grande es Jehová Y digno Digno de su pleno alabanza Con alegría cantaré salmos Celebraré Tus obras y Tu poder Generación a generación Celebrará Tus obras Una vez más Con alegría cantaré salmos Celebraré Tus obras y Tu poder Generación a generación Celebrará Tus obras Señor te exaltamos con los instrumentos Te damos a Ti la gloria Y proclamamos Tu grandeza Y Tu fidelidad ¿Cuántos dicen a ver? Que las cuerdas se exalten al Señor Y las percusiones ¡Nuestras manos arriba! ¡Aleluya! ¡Y las baterías con un grito de alegría! Alabemos por su grandeza Alabemos por sus proezas Alabemos con cuerdas al sol de los sin Alabemos, alabemos Alabemos con cuerdas y plantas Sin palmos de júbilo Alábele todo lo que respira Alábele todo lo que respira Alaba el Señor Con alegría cantar el salto Celebrarán tus obras y tu poder Generación, la generación Celebrarán tus obras Con alegría Con alegría cantar el salto Celebrarán tus obras y tu poder Generación, la generación Celebrarán tus obras A ver las bases Con alegría cantar el salto Celebrarán tus obras y tu poder Generación, la generación Celebrarán tus obras En los tambores Con alegría cantar el salto Celebrarán tus obras y tu poder Generación, la generación Celebrarán tus obras Con alegría cantar el salto Celebrarán tus obras y tu poder Generación a generación celebrará tus obras Con alegría cantar el salto celebrará tus obras y tu poder Generación a generación celebrará tus obras Con alegría cantar el salto celebrará tus obras Con alegría cantar el salto celebrará tus obras Oh 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 mis enemigos se levanten contra mí yo clamaré a mi Dios que peleará por mí oh 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 viene el Señor no me dejará no me dejará yo de los obligantes de saltar de alegría yo danzaré como David delante de mi Dios me gozaré se llenaré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Dios yo danzaré como David delante de mi Dios me gozaré se llenaré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Dios oh 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 levantaré levantaré mi bandera en el nombre del Señor celebraré su victoria me alegraré su salvación y cuando mis enemigos se levanten contra mí yo que amaré a mi Dios me pelearán por mí oh 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 Oh, 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 oh Un bien al espejo, no me dejarás Poderoso llegar de ser, saltaré de alegría Me pasaré como David, delante de mi Dios te gozaré Celebraré su gran poder, con mi cuerpo daré gloria a mi re Me pasaré como David, delante de mi Dios te gozaré Celebraré su gran poder, con mi cuerpo daré gloria a mi re Oh, 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 oh 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 Yo danzaré como David Delante el Merit los trevozaré Se tebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria al Virre Yo danzaré como David Delante de mi Dios te gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo la alegría viviré ¡Oh, oh, oh, oh! Aleluya, estamos alegres Estamos alegres, amén Gracias, Señor Estamos alegres en Ti Tú has llenado Nuestra boca de alabanza, nuestra lengua de risa, queremos alabarte Señor Todos los que confiamos en el Señor, vamos a cantar Los que confían en Dios, son como el monte de Sion Nada nos moverá, firmes permanecerán, los que esperan en ti Los que aman tu verdad Y como Jerusalén, como te salve de dos, así tú nos rodearás Tus enemigos caerán delante de ti Señor, tú los defenderás Los que confían en Dios, son como el monte de Sion Nada nos moverá, firmes permanecerán, los que esperan en ti Los que aman tu verdad Y como Jerusalén, como te salve de dos, así tú nos rodearás Tus enemigos caerán delante de ti Señor, tú los defenderás Nos mostrarás tu amor, tu gracia y tu favor Porque tú nos defiendes, nos proteges, nos gozaremos en ti Y nuestra boca se llenará de risa Un cantico nuevo, un cantico nuevo, un cantico nuevo brotará para ti Porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oigan y te tenerán Nos tiraste con mano poderosa, nos ha restaurado Que grande es tu amor, con nosotros has hecho maravillas Estamos alegres Señor, confiamos en ti Todos los que confían en Dios Son como el monte de Sion Son como el monte de Sion Nada los moverá, firmes permanecerán, los que esperan en ti Los que aman tu verdad Y como Jerusalén, como te salve de dos, así tú nos rodearás Tus enemigos caerán delante de ti Señor, tú nos defenderás Nos mostrarás Nos mostrarás tu amor, tu gracia y tu favor Porque tú nos defiendes, nos proteges, nos gozaremos en ti Y nuestra boca se llenará de risa Un cantico nuevo, un cantico nuevo brotará para ti Porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oigan y te tenerán Nos libraste con mano poderosa, nos ha restaurado Que grande es tu amor, con nosotros has hecho maravillas Estamos alegres Señor, y nuestra boca se llenará de risa Un cantico nuevo brotará para ti Porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oigan y te tenerán Nos libraste con mano poderosa, nos ha restaurado Que grande es tu amor, con nosotros has hecho maravillas Estamos alegres Señor, y confiamos en ti Si confiamos en ti Señor ¿Cómo no confiar en un Dios tan grande y poderoso? Eso nos llena de alegría Señor, llena nuestra boca de alabanza Y nuestra boca de alabanza Y nuestra boca se llenará de risa Un cantico nuevo brotará para ti Porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oigan y te tenerán Nos libraste con mano poderosa, nos ha restaurado Que grande es tu amor, con nosotros has hecho maravillas Estamos alegres Señor, y nuestra boca se llenará de risa Un cantico nuevo brotará para ti Un cantico nuevo brotará para ti Porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oigan y te tenerán Nos libraste con mano poderosa, nos ha restaurado Que grande es tu amor, con nosotros has hecho maravillas Estamos alegres Señor, y confiamos en ti En ti Aleluya Aleluya Tú eres nuestra meta Jesús, eres nuestro ejemplo Eres nuestro todo, queremos ser como tú Y que forme su carácter en nosotros Jesús Tú eres mi modelo a seguir Anhelo ser como tú Señor enséñame a discernir Yo quiero ser tu voluntad Quiero ver las cosas como tú las ves Darles el valor que tú les das Busca primero tu reino Señor Lo demás te añadirá Tu sabiduría derrama en mi corazón Que tu espíritu me guíe, mi Dios Yo necesito de ti, de tu consejo Crecer en tu conocimiento Que tú gobiernes mis pensamientos Que tu gobiernes mis pensamientos Y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Yo te necesito mi Señor Jesús Jesús tú eres mi modelo a seguir Anhelo ser como tú Señor enséñame a discernir Yo quiero ser tu voluntad Quiero ver las cosas como tú las ves Quiero ver las cosas como tú las ves Que tu espíritu me guíe, mi Dios Que tu espíritu me guíe, mi Dios Conforme a tu verdad Conforme a tu verdad Conforme a tu verdad Yo necesito de ti, de tu consejo Crecer en tu conocimiento Que tu gobiernes mis pensamientos Y mis sentimientos sean conforme a tu verdad De tu sabiduría derrama en mi corazón De tu sabiduría derrama en mi corazón De tu sabiduría derrama en mi corazón Que tu espíritu me guíe, mi Dios Que tu espíritu me guíe, mi Dios Crecer en tu conocimiento Crecer en tu conocimiento Que tu gobiernes mis pensamientos Y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Yo necesito de ti, de tu consejo Crecer en tu conocimiento Que tu gobiernes mis pensamientos Que tu gobiernes mis pensamientos Y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Conforme a tu verdad Conforme a tu verdad Conforme a tu verdad Así es Señor, necesitamos de ti, cuánto necesitamos de ti Señor, para ser transformados a tu imagen, porque tú eres santo Señor, tú eres santo, y quieres que tus hijos seamos santos, así como tú Señor. Santo eres Señor, nada se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí, hacer tu voluntad, es mi mayor anhelón, hacer tu voluntad, es mi mayor anhelón, porque tú quieres, corazón humillado, mi obediencia, o el ritmo a ti, bruto de labios, que confies en tu nombre, mi alabanza es para ti, porque tú tienes, corazón humillado, mi obediencia, o el ritmo a ti, bruto de labios, que confies en tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Quiero crecerte un alabanza, levantar mis manos, santas delante de ti Señor, que te agrade mi corazón, el fruto de labios que ofrezco para ti Señor, porque tú eres santo. Santo eres Señor, nada se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi libertador, fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí, hacer tu voluntad, es mi mayor anhelón, hacer tu voluntad, es mi mayor anhelón, o el ritmo a ti, bruto de labios, que confies en tu nombre, mi alabanza es para ti, 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 No quiere ser mucho, no quiere ser mucho, yo quiero ser mucho, mi alabanza es para ti, oh, el mar no tiene. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios, que confieses en tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios, que confieses en tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios, que confieses en tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Vamos iglesia, todos los redimidos, todos los que el Señor ha certificado, vamos a darle nuestra alabanza al Señor y solamente a Él. Él es el único que la merece, levanta tu voz y ofrécele un sacrificio de labios a Él. Si nenas masas, si nenas masas.. No te cu fallizan, tú cu Mm sí, u. Si nenas masas, si nenas masas.. Si nenas masas, si nenas masas... Si nenas masas, si nenas masas.. Si nenas masas, si y bailas, suerte. Alabanza 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 En la luz de la luz, en la luz, en la luz Amaré a ti Cuando mi corazón desmaye Eres tú mi luz Y mi salvación te amo Que amaré a ti Cuando mi corazón desmaye Eres tú mi luz Y mi salvación te amo Llévame a la roca que es más alta que yo Eres mi refugio Escóndeme en los ejemplos de tu morada En tu presencia quiero habitar En tu tabernáculo Yo habitaré para siempre Te extraeré seguro En tu corazón Tu corazón desmaye Tu corazón desmaye Tu corazón desmaye En tu tabernáculo Yo habitaré para siempre Estaré seguro Estaré seguro Bajo la sombra de tus almas Amaré a ti Amaré a ti Cuando mi corazón desmaye Cuando mi corazón desmaye Cuando mi corazón desmaye Eres tú mi luz Jesús Y mi salvación Y mi salvación Te amo Te amo Te amaré Amaré A ti Cuando mi corazón desmaye Cuando mi corazón desmaye por elativismo Y mi corazón desmaye Y mi salvación Te amaré Llévame a la roca que es más alta que yo Eres mi refugio Escóndeme en los secretos de tu morada En tu presencia quiero abrindar En tu lugar tendrá tu rol Yo abridaré para siempre Estaré seguro Tu corazón grande usará En tu lugar tendrá tu rol Yo abridaré para siempre Estaré seguro Tu corazón grande usará Tu corazón grande usará En tu lugar tendrá tu rol Yo abridaré para siempre Estaré seguro Estaré seguro Bajo la sombra de tus alas Bajo la sombra de tus alas Es por tu sacrificio Señor Perfecto completo hecho una vez y para siempre Que podamos acercarnos hacia ti con esta libertad Gloriosa libertad que costó tu sangre Señor Preciosa sangre Oh mi salvador Tú derramaste en la cruz por amor Tú das mis culpas Pagaste Señor Pagaste Señor sin merecerlo, moriste en mi lugar, gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió, gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi salvador, mi redentor. Tú conociste el más profundo dolor, fuiste desechado, tu vida entregaste, mi buen pastor, y por tus heridas, yo sano soy, herido y maltratado con tu humildad, sin merecerlo, moriste en mi lugar, gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió, gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi salvador, mi redentor. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió, gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi salvador, mi redentor. Y ya no hay más condenación, tu sacrificio fue perfecto, hecha una vez y para siempre. Jesús Cordero de Dios, me hiciste libre del pecado, soy el fruto de tu aflicción. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió, gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi salvador, mi redentor. Gracias por tu sangre preciosa, gracias por tu sangre preciosa, Derramada en esa cruz que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa Recibe hoy mi adoración, mi salvador, mi reventor Gracias por tu sangre preciosa Derramada en esa cruz que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa Recibe hoy mi adoración, mi salvador, mi reventor Gracias Jesús Costó tu sangre mi Señor, que yo pudiera venir a ti Gracias Jesús por siempre yo te adoraré Te adoraré y viviré solo por ti y para ti Tú menospreciaste lo propio Y pusiste ese gozo delante de ti Por el cual sufriste la cruz Mi Jesús, yo era tu gozo Por eso tú te entregaste para salvar a un pecador como yo Mi Jesús, mi Jesús Mi Jesús, hacer la voluntad del Padre Tú eres el ejemplo más alto Oh, yo te adoración, mi Señor, con todo mi ser Con toda mi alma y mis fuerzas Yo te adoración, mi Señor, con todo mi ser Gracias por tu sangre preciosa Derramada en esa cruz que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa Recibe hoy mi adoración, mi salvador Mi salvador, mi redentor Mi redentor Gracias por tu sangre preciosa Derramada en esa cruz que me lavó, que me limpió Gracias por tu sangre preciosa Recibe hoy mi adoración, mi salvador, mi redentor Dar un aplauso a nuestro Dios Te damos gloria Señor Exáltale Jesús el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Nuestro Señor y Salvador El que resucitó Y está sentado a la diestra del Padre Te honramos Señor Amén